Tabasco nos necesita a todos, Gustavo Rosario. Villahermosa, Tabasco, a 16 de septiembre de 2016. Durante la ceremonia cívica del 206, aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, hizo un llamado a los tabasqueños para hacer de nuestro Estado un ejemplo de civilidad política. En presencia del gobernador Arturo Núñez Jiménez, afirmó que la administración estatal privilegia el diálogo y la tolerancia como instrumento indispensable de la política. Asimismo, destacó que en el ánimo de construir un mejor Tabasco, el apoyo de la sociedad es fundamental. Hagamos historia, hagamos de Tabasco un ejemplo nacional de civilidad política. Los problemas están identificados y las estrategias claras. Juntos podemos trabajar más a prisa. El resurgimiento de Tabasco está en marcha. De eso, no quepa la menor duda. Resaltó que si se observan las acciones que el Ejecutivo realiza, se identifica la claridad de sus acciones, como el rescate del campo y el impulso al turismo, además de fortalecer la política social y eficaz que impulsa el sistema de EFE para dignificar a las familias y abatir la pobreza y el atraso. Es que nuestra patria nos necesita a todos y nuestro Estado también. Que el gobernador Arturo Núñez es un gobernante con ideas claras, que tiene método en el trabajo y dedicación permanente. Que su talento y experiencia está de tiempo completo al servicio de los tabasqueños, sin distingo algún. Que no le ha tocado una etapa de disfrute del poder, le ha tocado conducir como lo hace, a Tabasco por el complejo camino que exige la reconstrucción de las finanzas y la reconstrucción de las instituciones del Estado. Audio dos entra, es que nuestra patria nos necesita a todos, Ale, la reconstrucción de las instituciones del Estado. Ante la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de EFE, Marta Lilia López de Núñez, el encargado de la política interna resaltó la participación de la sociedad organizada, que dijo, se aprecia en las múltiples reuniones que las autoridades tienen con las organizaciones civiles que tienen deseos de progresar y caminar junto a su gobierno. Sus colaboradores lo entendemos y nos esforzamos por seguir su ejemplo, sin vacilaciones, con firmeza y con decisión. Ustedes lo han visto, la estabilidad social se está reforzando en el Estado y el Estado de Derecho está garantizado. La sociedad participativa es bienvenida. Acompañado de autoridades civiles y militares, Rosario Torres puntualizó que los ajustes en la estructura gubernamental es algo común en todos los gobiernos, aunque haya quienes se envuelven en la bandera de Juana de Arco para reclamar lo que no hicieron en su tiempo. El gobierno no emite juicios de valor, esos los expresa la sociedad, acentuó. En el acto cívico, el jefe del Ejecutivo acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justica, Jorge Javier Pliego Solís, y del presidente de la mesa directiva del Congreso local, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, montó guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, donde se colocó una ofrenda floral. Gracias por ver el video.